¡Tú hice! Aguas, un besito para que me vaya produciendo de esta rica cena Puede decirle que no me quiere Puede decirle que no soy nada Puedes jurarle mil veces que no le importo Pero no puedes jurarle que le eres fiel Puede decirle que no le amas Puede brindarle noches enteras Puedes jurarle mil veces que no le importo Pero no puedes jurarle que le eres fiel Dile que anoche me diste tu amor Que muy feliz fuiste conmigo Dile que anoche lloraste de amor Tu corazón está conmigo ¡Ajá! ¡Así! Dile de una vez ¡Seguimos! ¡Conquistadores! ¡De la cumbia! ¡Con mucho cariño para... ¡Yurico! ¡Feliz cumpleaños, Yurico! ¡Sané Producciones! ¡Síude! ¡Síude! ¡Buen provecho! Puedes decirle que tú le quieres Puedes decirle que no soy nada Puedes jurarle mil veces que no le importo Pero no puedes jurarle que le eres fiel Puedes jurarle que le eres fiel Puedes jurarle noches enteras Puedes jurarle mil veces que no le importo Pero no puedes jurarle que le eres fiel Dile que anoche me diste tu amor Que muy feliz fuiste conmigo Dile que anoche lloraste de amor Tu corazón está conmigo ¡Así! ¡Qué rico calor! ¡Y Xiomara! ¡Seguimos! ¡Siomara Producciones! ¡Los mejores audio y video! ¡Ya saben! ¡Vamos a gozar! A ver, vamos a bailar a la persona que ya acabamos de comer Vamos a bailar, vamos a chilear hoy día Vamos a pasarlo bonito ¿Y dónde suena? Para mi hijo, Valerzando, con mucho cariño Como dice Si supieras la falta que me haces Si supieras lo que sufro yo por ti Te caería así de atormentarme Ay, y a mi lado vivirías muy feliz En la vida el destino es el que manda Fuimos hojas que el viento ha de mover No sigamos nuestras vidas tan amargas Ay, ven conmigo y disfruta mi querer ¿Cómo dice? Para mí, el amor verdadero es el que vivo contigo Ven a mí, mi amor, mi lucero a gozar mi cariño Para mí, el amor verdadero es el que vivo contigo Ven a mí, mi amor, mi lucero a gozar mi cariño Para mí, el amor verdadero es el que vivo contigo Ven a mí, mi amor, mi lucero a gozar mi cariño Y con la mejor filmación Chao Mara producciones Si supieras la falta que me haces Si supieras lo que sufro yo por ti Dejaría así de atormentarme Ay, ya a mi lado vivirías muy feliz En la vida el destino es el que manda Fuimos hojas que el viento ha de mover No sigamos, nuestra vida es tan amarga Ay, ven conmigo y disfruta mi querer Para mí, el amor verdadero es el que vivo contigo Ven a mí, mi amor, mi lucero A gozar mi cariño Para mí, el amor verdadero es el que vivo contigo Ven a mí, mi amor, mi lucero A gozar mi cariño Para mí, el amor verdadero es el que vivo contigo Ven a mí, mi amor, mi lucero A gozar mi cariño Yo, 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 yo Ay, claro que tienes ahí mis en el grupo